Kim Tae-jung, también conocido como VDBTS, finalmente obsequió a sus fanáticos con una serie de imágenes de su viaje a México. El 16 de diciembre, cuatro días después de regresar a Corea del Sur de su agenda en el extranjero, Tae-jung usó Instagram para compartir imágenes y videos de sus actividades durante sus viajes recientes. Según los informes, Tae-jung fue a México para filmar el próximo programa de variedades de TVN, Seoyins. También pasó un tiempo dándose unas merecidas vacaciones y disfrutando de lo que el país tiene para ofrecer. En un vídeo, se puede ver a Tae-jung divirtiéndose en la playa y zambulléndose en el mar. También tomó fotos mientras posa sin camisa, vistiendo solo un par de pantalones cortos y tratando de cubrir su pecho con una toalla. Su tatuaje de amistad 7, que todos los miembros de BTS acordaron hacerse, era visible en su muslo izquierdo, poniendo fin a un debate de meses entre los fanáticos sobre si se hizo el tatuaje y dónde estaba su ubicación. Otra foto muestra a Tae-jung mirando hacia arriba y contemplando el cielo nocturno de espaldas. Los fanáticos con ojos de águila notaron que la cara impresa detrás de su camisa se parecía al E. Seoyin, parte del equipo del próximo programa de cocina Seoyins. Además, confirmó la participación de Tae-jung en él. Tae-jung también demostró su gran influencia cuando compartió una foto de sí mismo sosteniendo una botella de agua de manantial de Barneys New York Beauty Corea, que ganó los premios Taste and Design Awards en 2022. En cuestión de minutos, el producto se agotó en el sitio web oficial de la marca y le dieron a Tae-jung un saludo agradeciéndole por ello. Mira las otras fotos de Tae-jung en las publicaciones a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!